No lo hagas No tienes el derecho para hacerlo No entiendo cual es el problema La manera de hacerlo no es esta No estas cansado La vida no es un juego enrolado No te das cuenta Tienes que pensar y volver a empezarlo No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta